Buenos días, su escritora Usmarí Tapia para hablarles del libro de la semana del 8 de febrero del 2018. Semilla de brujas de Margaret Atwood. Hablemos de la autora, recuerden que cuando no hemos leído la autora constantemente, yo siempre les digo algo y ustedes jóvenes investiguen. Nació en 1939 en Ottawa. Fue licenciada en la Universidad de Toronto. Es una escritora prestigiosa del panorama internacional. En el 2008 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de las Letras y su nombre ha aparecido varias veces en los nominados para el premio Nobel de Literatura. Tiene poesías, colecciones de cuentos, 15 novelas. Cabe destacar nada en el 79 que la publica columna. Tiene también cuentos. Recientemente una serie de televisión con mucho éxito. La novia ladrona, 1994. Alien Grace, 1996. El asesino ciego. En ocasiones esta autora canadiense ha interpretado La tempestad, en esta ocasión, La tempestad, obra clave de William Shakespeare. Pero Atwood reinterpreta la obra con una novela demoledora, contada con una prosa precisa y preciosa. Es lunes, un lunes cualquiera del año 2013. Félix pasa el control de seguridad para acceder al centro, correccionar Fletcher. Los guardias lo miran con simpatía y benevolencia. Para ellos este hombre, solo el señor Duke, un cincuentón, con sus ratos. Que en sus ratos libres se dedica a organizar funciones de teatro con los reclusos. Siempre el autor elegido por Félix es Shakespeare. Y propone La tempestad. Félix accede sin problema al recinto de la cárcel, llevando consigo algo peligroso. Pero imposible de detectar a través de un escáner. Son las palabras aún vivas, robustas, sonoras, de una obra donde la venganza viaja a través de los tiempos y se instala en el presente. Algunos habían oído en el centro hablar de Fletcher. Y convierten los reclusos, la obra, en algo personal. Allí se encuentra con sus fantasmas y con algo que él no sabía. Félix, ese profesor terco y a veces aburrido, también podrá vengarse ese día de la persona que le arruinó en el pasado. Que le quitó el empleo. Bueno, jóvenes, no les cuento más. Jóvenes, a leer Semilla de Brut. De MacGuy a Apple. Y jóvenes, la recomendación de siempre. A leer, leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Ahora en los carnavales. Tómense un día para la lectura. Un abrazo y saludos.